Las vacunas, para que se pueda adquirir las vacunas por el mecanismo COVAX, el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS y UNICEF solo adquieren vacunas que están precalificadas o con la autorización de uso en emergencias por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna de Pfizer ya tiene esta autorización, ya está lista para el desplegue. La vacuna de AstraZeneca nosotros no estamos todavía entregando porque está pendiente las últimas revisiones que creemos que va a ocurrir hasta una o dos semanas para la vacuna de AstraZeneca. Algunas autoridades regulatórias consideraron que los datos para mayores de 65 años son dados escassos, pero una autoridad regulatórica de Europa, que es EMA, que es una autoridad regulatórica de la lista de autoridades rigorosas de la OMS, consideró que los datos pueden ser utilizados para vacunar mayores de 65 años. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se concluya el análisis en la Organización Mundial de la Salud y se regala la autorización de uso de emergencias, inmediatamente el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud hace la recomendación de uso. Entonces, ya tenemos para la vacuna de Pfizer y vamos a tener en un par de semanas para la vacuna de AstraZeneca. Así que todos los países van a recibir toda la orientación técnica y aquí en nuestra región tenemos también un grupo de apoyo técnico de expertos en vacunación que asesora la organización. Entonces, los países van a recibir toda la información técnica en quién se debe utilizar la vacuna, cuáles son algunas contraindicaciones, si hay, qué cuidado se debe, si puede tomar con otras vacunas, si no puede. O sea, todo eso es enviado a cada uno de los países para que puedan adaptar a sus planes nacionales de inmunización. Entonces, en ese momento lo que los países tienen que hacer es concluir su preparación, verificar todos los aspectos de sus planes, si los recursos humanos están entrenados, si la cadena de frío fue realizada, si la comunicación con las personas está con todo listo, si los aspectos legales y administrativos, por ejemplo, las cláusulas de identificación están listas para, el país está listo para firmar, o sea, todo eso que estamos apoyando los países. Y si pueden quedar tranquilos que antes que la vacuna llegue, llegará también una detallada información técnica sobre el uso de cada vacina y siempre serán vacunas ya precalificadas o con autorización de uso en emergencia por la Organización Mundial de la Salud.